no les voy a mentir es la segunda vez que grabó el vídeo en el primero me interrumpieron ya no supe en qué iba y decidí mejor volver a grabarlo y bueno hola amigos qué tal el día de hoy les traigo este haul de unas pequeñas compritas que hice de arabella y les quiero enseñar un poco los productos que elegí espero les gusten es un pequeño chisme y en particular que estaré probando cada uno para hacerle sus reseñas correspondientes quiero empezar con esto que es un exfoliante de regenerador facial de azúcar morena está por aquí este es de 70 gramos y tuvo un costo de 60 pesitos súper económico y pues más que nada es para eliminar las impurezas del rostro para dejar la piel más suave para dejarla un poco más hidratada y pues el exfoliante me cuenta que en el otro vídeo venía totalmente sellado pero ya lo abrí y no me lo he puesto les platiqué en el otro que yo quería aplicarlo en uno de mis vídeos de productos para el cuidado personal huele chistoso no huele feo huele bonito pero chistoso y pues así miren así creo que dice ver contenido es que no sé si lo hago más inclinado que se tire o algo pero se ve así como rígido así que bueno los tendré que estar probando aquí dice que se aplica después de que tengas la cara súper lavada y bien y ya lo empiezas a frotar como con pequeños masajes como cualquier mascarilla o exfoliante lo dejas reposar 20 minutos y voilà entonces ya lo estaremos probando en algún vídeo se me hizo un precio bastante pues accesible ya saben que arabella tiene buenos productos y que también son económicos lo segundo que les quiero enseñar es este perfumito es infantil es de la popis que viene siendo pues del chavo animado miren aquí está este es de 50 mililitros y la caja está bien bonita bien aquí tiene su muñequita y todo y así esto fue lo más caro de las tres cosas de hecho esto tuvo un precio de 90 pesitos y viene así que súper bonito verdad me encantó y pues éste todavía no lo he probado vamos a ver huele dulce huele sumamente dulce como a chicle si huele bien rico huele sumamente dulce como si fuera un chicle huele súper dulcecito pero no sintético si huele como un dulce así como si te estuvieras comiendo alguna golosina me gusta realmente me gustó ya saben que cuando algo no me gusta se los digo y este sí me gustó el precio pues está más o menos hasta 90 pesos dentro de la arabella está bastante económico bastante estaremos viendo ya su duración fijación todo para poderles hacer una reseña lo último que compré yo lo amé cuando lo vi pues no sé si a alguien no le guste o se le haga ofensivo me gustó mucho y se me hace bonito es un perfumito que es al mismo tiempo un agua de colonia de la virgen de guadalupe vean qué bonito está aquí está este y pues éste no tiene atomizador miren está así aquí es donde ya no me acuerdo cuánto me costó este perdonen ya les falle con los precios pero miren está bien bonito es la silueta así de la virgen de guadalupe este no tiene atomizador y pues vamos a ver a qué huele este huele totalmente un pocket floral así puras rosas literal como extracto de rosas ay qué rico huele este para aplicarme lo necesito también quitarle como aquí tiene una tapaderita está así pero ya les estaré platicando directamente en la reseña de antemano les quiero decir que huele bastante floral sumamente como un pocket de rosas pero como extracto de rosas rojas y a la vez se me figura como un clavel pero miren está aquí así esto es de 50 mililitros también y está súper bonito miren arriba tiene su coronita y el líquido pues es un rosa muy clarito y bueno amigos de mi parte sería todo estas son las tres cositas que compré de arabella después estaré platicando de cada una en una reseña correspondientes también yo quiero probar este perfumito porque de antemano el de las popis ya me lo puse y me gustó mucho el aroma pero me falta este pequeñín así que estén esperando la reseña si tienen alguna duda comentario o aclaración me la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto responderé y nos vemos en otro vídeo más adiós y